Alemania se enfrentará a Portugal en el inicio del grupo G este lunes. Las lesiones han diezmado la defensa alemana a un grado tal que su primer partido podría abrir con cuatro centrales. Esto no genera mayor preocupación en el entrenador Joachim Loft. En los germanos, que llegan como favorito, tendrán que prevalecer en esta primera prueba, Lang, Müller, Kloss y Ozil. Por su parte, Portugal tiene entre algodones a su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Sueñan con volver al protagonismo mundial y lo deben de buscar en un partido como este. El partido se jugará en el Arena Fontenova de Salvador a las once horas de Ecuador. Mientras que en el estadio Joachim Américo Guimaraes se enfrentarán Nigeria e Irán en el estreno de ambas selecciones por el grupo F. La escuadra iraní acumuló cuatro juegos amistosos donde no perdió. Empató con Bielorrusia y Montenegro y venció a Trinidad y Tobago además de Angola. Por su parte, el conjunto nigeriano había empatado con México, Escocia y Grecia. Antes de llegar a Brasil, perdió uno por dos con Estados Unidos. El partido se jugará a las 14 horas de nuestro país, con el debut también de nuestros compatriotas Carlos Vera como árbitro central, asistido por Cristian Lescano y Bayron Romero. Estados Unidos y Ghana se enfrentarán en el estadio Das Dunas de Natal. Los africanos han ganado los únicos dos partidos oficiales entre ambos conjuntos, 2 a 1 en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El conjunto norteamericano apostará a su mentalidad y recia actitud en el campo para buscar un triunfo que les permita acercarse a la meta de clasificar a los octavos de final por sexta ocasión. Gana que conquistó su boleto a su tercera copa del mundo seguida, presenta un equipo de 15 jugadores sin experiencia mundialista, que reforzada con dos futbolistas que estarán en su tercer mundial y seis que van por segunda vez. Todo esto bajo la batuta de que sea piape.